Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ¡Aaah! La Royal, ¿qué estás haciendo? Estás sentenciando tu propia tumba cada vez más a peor. ¿Qué haces poniendo una oferta de 23,99 euros? Chavales, no sé si os acordáis, pero el par Royal que había antes, que valía 5 o 6 euros solo, te incluía este libro de libros. Y de repente, cuando cambiaron el pase, desapareció. Ya no lo dieron más durante un año o más. Y ahora, de repente, nos clavan una oferta de 23,99. ¿Pero os pensáis que somos subnormales, Supercell? Ya se están pasando de la raya. La Royal se está riendo demasiado de nosotros, chicos, como sigan así. O sea, es que el juego es super pay to win y todavía nos vacilan y se ríen de nosotros. Y el problema de esto es que habrá algún subnormal que lo comprará, lo comprará. Y por eso nos siguen sacando ofertas de mierda. ¡No compréis esto, por favor! Van a terminar de hundir el juego. Esto a mí, de verdad, que me da rabia. Se están riendo en toda nuestra cara, tío. Es una pena, amigos. Es una pena, porque es un juego al que tienen abandonado últimamente. Solo se centran en reclutar pasta. Pero yo considero que es un juego que todavía se le puede sacar potencial, tío. Innovar con algo nuevo. Mejora la guerra de clanes. Sácate un ladder de dos contra dos que sea más competitivo a la hora de colaborar con un amigo. En el juego tipo Brawl Stars lo está partiendo. Está haciéndolo de puta madre. Y compáralo con Clash Royale. Joder, hoy me he comprado el Brawl Pass ese de diamante y eso que no... O plus o como se llame. Y eso que no entiendo mucho del juego, tío. Pero, joder, me hace hasta ilusión. Abrí los drops esos que me ha salido. Un mítico y legendario. Joder, tío. He desbloqueado también al Ángelo S. En fin. Hablemos de Clash Royale. No olvidéis, por cierto, recoger los 20 humildes cañoneros que nos dan en la tienda. Bueno, es medio gratis al menos. Pero desde que salió otra oferta de 60 euros. ¿Os acordáis? 60 dólares o 60 euros por el maldito cañonero. ¿Por qué? Por la novedad que en 7 años no han cambiado la Torre de la Princesa. Y ahora les da por cambiarla. Y toma, pum, si quieres jugarlo, 60 euros. Y hay un montón de gente en lader con cañonero. Gente que lo paga. Y por eso estamos como estamos, tío. Le contentamos a Supercell pensando que eso... O sea, ellos piensan que eso que hacen está bien. Porque la gente lo acepta y lo compra. Pues yo una mierda voy a comprar, tío. Por un puto libro de libros. Pues que luego la gracia es que no te vale ni para subirlo al 15 seguramente. O sea, el libro de libros... El chiste es que encima no te vale para subir una carta al 15. Que te vale solo para subirla al 14. Es que es para descojonarse. Aquí que pone. Recibe todas las cartas necesarias para mejorar una carta de cualquier tipo. Para mí esto debería ser que incluso te mejore una evolución, tío. Ya que lo vais a poner por 24 euros. Al menos que lo pagues y te mejore una evolución. Y que también te mejore una carta al 15. No solo hasta el 14. Porque hoy en día no sirve de nada tener cartas al 14. Si es que de hecho todavía no he subido. No quiero subir a Liga 8 porque me van a poner todo al 15. El puto juego Paito Win. Y no puedo sacaros vídeo probando nuevos mazos o nuevas cosas si no lo tengo al 15. ¡Joder! Bueno, vamos a recoger esto que es gratis también. ¡Guau! ¡Un campeón! ¡4.000 comodines élite! Nada, pero solo hace falta 5... Nada, pero solo hacen falta 50.000 para subirla a nivel 15. ¡Ole tus cojones! Y luego yo sé que en los comentarios de este vídeo habrá gente funándome. ¡No tumbao! Ahora sí que no te van a dar el código de creador. ¡Me la pela! Mira, yo ya tengo asumido que el código de creador no me lo van a dar. Ni lo quiero tampoco. Visto lo visto, tío, no me hace falta. Yo tengo metas y aspiraciones mucho más grandes que el código de creador de Clash Royale. Que sí, que me valdría también para el Brawl, pero que no. Que me da igual. Yo voy a seguir siendo como soy. Si tengo que cabrearme, insultar y hacer el gilipollas, lo voy a hacer como me salga del alma, tío. Yo lo que quiero es entretener. Me da igual en Clash Royale o en el juego que sea. Me da absolutamente igual. No voy a dejar de ser como soy yo por un maldito código de creador en este juego. ¿Vale? El día que tenga que dejarlo porque lo maten del todo con mierdas como esta. No es mi problema. Si nos tenemos que ir a otro juego, os aseguro que voy a dar todo y lo voy a hacer lo mejor que pueda. Juegue a lo que juegue. Pero es que de verdad da mucha rabia, chavales. Tenía que hacer este vídeo con verdades como puños. Y me la pela que me funen. Deberíamos echarle todos huevos y decir lo que pensamos. Y no aceptar la mierda que están haciendo, tío. Deberíamos quejarnos lo máximo posible. Y aún así no va a servir de nada. Van a pasar de nuestra puta cara. Pero me da igual, tío. Yo siento que tengo que hacer este vídeo y tirarle a tope a Supercell. Y eso es lo que hago, tío. Hago lo que siento. Por cierto, anunciaros que me voy a México. No sé si conocéis la Simioconvención. Yo sé que muchos de vosotros ya lo sabréis porque lo he anunciado hace unos días por otras redes sociales, en directo, etc. Pero me voy con RockstarCR. Estaré también con Anaban, Pompeyo, Befas, el mejor jugador del mundo de Ballesta, Ardentoas, Sergio Ramos, el campeón del mundo. No sé si el pelón Adrián Piedra también irá. Pero sí, chavales. He decidido que me voy a México a la Simioconvención porque me invitaron. Y es una oportunidad, probablemente, a lo mejor sea la única oportunidad de mi vida de ir a México. Y me hace ilusión, la verdad, porque la mayoría de mi público, el 24%, mirando en estadísticas de aquí de YouTube, es de México. Y eso que yo soy español. Y sabéis que solo tengo un 8% de personas que me siguen en España. A ver, también México es mucho más grande. Pero la verdad, me hace ilusión ir a México y probablemente sea el último año que tenga la oportunidad, ¿vale? Al menos respecto al tema Clash Royale. ¿Quién te dice a ti que el año que viene vaya a seguir creando contenido de Clash Royale? A ver, yo espero que sí, aunque sea de chill, traeros aquí a YouTube, seguir este canal, aunque sea con un vídeo de vez en cuando de Clash Royale. No sé si aguantaré este ritmo de vídeo diario, más aparte los directos, que me meto 4 o 5 horas de directo casi todos los días jugando a Clash Royale. Con razón estoy siempre tilteado, los que me veis lo sabréis, lo que me estresa. Pero bueno, chavales, la verdad, me da mucha pena lo que están haciendo con el juego, tío, de verdad. Dejarme en los comentarios qué haríais vosotros, sinceramente, pensarlo bien, qué haríais para mejorar el juego. Porque, joder, yo creo que Clash Royale es uno de los mejores juegos de móvil de la historia, tío. Y es una pena con lo que hemos vivido en este juego, tío. Que se lo carguen así y que se rían de nosotros con mierdas como esta, tío. Pero bueno, en este vídeo la verdad que no voy a jugar ninguna partida, chavales. Quería desahogarme, quería expresarme. Y poco más, chavales. Espero que esto cambie. Ojalá que sí. Ojalá que, yo qué sé, metan a otros trabajadores de los que se dedican a hacer las actualizaciones o las ideas del juego. Que metan a otra gente, tío. Porque, a ver, los de Brawl no son los mismos que tocan los de Clash Royale, ¿vale? No confundamos. Cada videojuego de Supercell, pues, tiene sus community managers, etc. No tienen nada que ver uno con el otro. Los que se encargan de Brawl, se encargan de Brawl. Los de Heyday, Heyday. Y los de Clash Royale, pues de Clash Royale. De hecho, creo que hace poco, Driu, creo, uno de los que suelen anunciar las actualizaciones del juego, lo ha dejado incluso, tío. Está tan mal el juego que, no sé por qué lo habrá dejado, pero tiene pinta de que a lo mejor está ya hasta los cojones también. En fin. Hasta aquí el vídeo de hoy. No quiero calentarme más. Y os recuerdo que también tengo un canal secundario en el que subo variedad de juegos de vez en cuando. De hecho, estoy subiendo tres o cuatro días por semana probando un montón de juegos distintos. Y la verdad que están bastante entretenidos. Si no lo sabíais, pues, os lo dejo por acá para que le echéis un ojo. Nunca viene mal. Y nada, chavales, se agradece si dejan un buen like en este vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Un saludo!